No, no, mucho golpe, mucho golpe, mucho golpe Bienvenidos un día más a mi canal En cuanto nos habíamos quedado Pero juraría que el barco estaba Más cerca No sé, he cargado la partida y me encuentro Que el barco está súper retirado No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo que ha pasado No lo entiendo No lo entiendo En fin, vale, vamos a ver Vamos a ver cositas, vale, porque he cogido al final Todas las láminas de acero y todo el rollo O sea, he cogido todo Y me dispongo A crear cositas interesantes Me dispongo a crear cositas interesantes Por ejemplo, la espada Sí, la fabricamos ya Sí, hay que hacerlo Ah, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo O sí puedo, ah, sí puedo, en que llueva Vale, es que a veces cuando llueve no funcionan las cosas Que van a fuego, obviamente Entonces, ¿veis? Se ha apagado Se ha apagado porque está lloviendo Se ha apagado porque está lloviendo A ver, a ver, a ver cuánto aguanta A ver cuánto aguanta Se ha apagado otra vez Se apaga Ahí se ha apagado otra vez Ah, no, sigue el tiempo Porque estoy con el menú abierto Ah, no, se ha apagado Ahí se ha apagado Eh, menudo rollo Menudo rollo Sí, porque hasta que no pare de llover Yo no puedo fabricar Qué mal, ¿no? Qué mal Vale, vamos a ver qué más podemos fabricar O sea, qué más cositas podemos fabricar Por ejemplo, todo esto se puede fabricar No me interesa Caja de cambios para los coches Vale Me interesa algo así Sí, algo así Polvo de inlandium Creo que lo podemos hacer Sí Esto lo puedo hacer Ah, no Necesitamos la refinería Ah, amigo Es verdad Lo estuvimos viendo la última vez Estuvimos viendo esto Y estuvimos viendo Oh ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No, esto no lo estuvimos viendo Esto sí que lo pensé yo en hacerlo Pero creo que no lo estuvimos viendo Pero esto sí Esto sí que lo estuvimos viendo Si no me equivoco Necesitamos una lupa Que para eso necesito cristal Y necesitamos esto Que eso lo puedo crear ya Lo fabricamos ya Sí Qué más da Y ahora necesitamos crear la lupa Que para eso se necesita Cristal puro Y hierro y lingote Hierro tengo aquí Cristal puro Tengo aquí Yo sabía que tenía Por eso digo que Sabía que tenía Sabía que tenía Vale Fabricamos Sí Uno, ¿no? Vale Y necesitamos tablas Tablas Pero creo que Madera sí que no tengo O sea Tronquito Ah, sí que tengo Sí que tengo de todo Me he venido con la casa Obvio Vale Vamos a dejar también esto aquí Eh, tabla Tengo la tabla ahí ¿Qué haces? Tonto Si tienes la tabla ahí ¿Eh? ¿Qué me estás contando? En fin Vale Pues para poder Modificar ahora mismo esto Necesitamos Desmontar el barco Que lo hemos desmontado Ahora mismo Espero que no se buguee Por favor A lo mejor ahora intento Montarlo otra vez Y se buguea Y te quedas con cara de Eh, ¿en serio? Ahora no tengo sitio Para las cosas ¿De verdad? Vale Sí, sí Va a haber sitio Va a haber sitio Vale Va a haber sitio Va a haber sitio Lo vamos a hacer aquí ¿Vale? Un poquito pegado Eh, pero yo creo que Esta mesa Aquí va a venir Genial Ahí la tenemos Un poquito pegado todo No voy a decir que no, eh Está todo un poquito pegado Ahora montamos el barco de nuevo Montar Eh, eh, eh Sí Y está ya reclamado ¿Verdad? Dime que sí Vamos a mirar Sí Es nuestro Vale Tu, 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 tu El barco está bien Y aquí podemos hacer una bobina de energía El conector Claro, porque esto se necesita también, eh El transformador de energía Eh, hostia Hostia, aunque se hace esto Me gusta Me gusta Linterna Vale Tuve vacío Amigo Necesitaríamos esto Necesitaríamos esto Pero antes se necesitaría eso Eh, tenemos que encontrar cobre Como sea Hay que encontrar cobre Sí Bueno Creo que llueve menos ahora Pero bueno Pero bueno Veremos el juego Me deja Me deja hacer lo que yo quiero Vamos a guardar esto por aquí Sí Y esto Vale Perfecto Por cierto He quitado el gato de aquí Vale Me molestaba Estaba muy chulo el adorno Y todo lo que queráis Pero Molestaba Porque sin querer la he cogido Igual que la alfombra Sin querer la coger algún día Y ya no la volveré a poner Vale Es así de simple Porque es que está en medio Está en medio básicamente Vale Vamos a darle, ¿no? Vamos a encender esto Claro Es que ahora Esperar Es que ahora No puedo encenderlo Porque me he dejado Las tablas abajo ¿Para qué? No, las tablas No, perdón Me he dejado esta madera Esta de aquí Todos los de madera Que es para encender las cosas Entonces Si no tienes trocitos No enciendes nada Easy Transmisión Encender Vale Vamos a guardar Lo siguiente que tenemos que crear Es que iba a guardar Lo que llevo encima Pero lo siguiente que tengo que crear Es Esto Que aún no podemos Vale Esto también no estaría bien Crearlo, ¿no? Pero no tengo lingote de cobre Qué mal Bueno, pues mientras tanto El hierro lo guardo Por aquí De momento Tenemos esto Me molaría crear el equipo También, ¿no? Pero creo que para el equipo Me faltan cosas Creo No lo sé Ahora miramos A ver Me faltaría cuero Me faltaría Hostia, como mona, ¿no? Me faltaría cuero Para la armadura de templo Pero para la armadura de circonio Que está muy chula Me hace falta tela Pues Una bombilla ¿En serio? Hostia Claro Porque esto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Vale 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 Mirad Voy a hacer un cortecito Y ahora volvemos ¿Vale? Darme un segundito En lo que hago esto A ver Creo que me llega para todo Por aquí tenemos esto Por aquí tenemos esto Y por aquí tenemos esto Vale Entonces Ahora He visto también Que podríamos intentar crear esto Pero tengo un problema Para hacer caucho Vale Para hacer caucho Fijaros Si lo escribo bien Vale Tengo azufre Pero me falta caucho en bruto Vale Se obtiene En el mundo Vale En teoría Debería salir de los árboles No estoy tan seguro Pero la teoría dice que sí Puedo probar A ver si consigo caucho Pero antes de probar eso Obviamente Vamos a ir a hacer otras cositas ¿No? Sí Hay que probar el nuevo equipo Hay que probarlo Porque mirad Tenemos terminado ya La espada de circonio Tenemos ya el casco Y en breve Tenemos el set entero Sí Y ese casco Ahora veréis Si es lo que yo creo Vale Ahora lo veréis Veremos A lo mejor me estoy equivocando Ojo A lo mejor me estoy equivocando Vale Vamos a pillar ya todo Sí Recoger Ah Que no tengo sitio en el inventario No tengo sitio Una probeta Anda Interesante No tengo sitio en el inventario Obvio Obvio ¿Por qué no tengo sitio? Pues Porque tengo muchas cosas Entonces Vamos a dejar Esto aquí No Vamos a dejar aquí Sí Vamos a dejar la hierba No sé ni para qué tengo hierba encima De verdad No lo sé Vamos a dejar esto también por aquí Esto también Algo más que pueda dejar aquí No ¿Verdad? Pues ya está Vale Te sigo teniendo hambre Soy la hostia Vale Hemos dejado dos cositas Cogemos ahora todo Vale Ahora vamos a vestirlo Vamos a vestirlo A ver Las botas Se ven chulísimos Por cierto Si recojo todo Y no veo cosas aquí Porque Aquí está Vale Digo no lo veo Y el casco Ya tenemos el set completo No Bueno El set completo Incluye Incluye espada Ahí estamos ¿Cómo se ve? Me mola tela Me mola tela Es que ha dado un cambio radical Vamos a dejar El set antiguo aquí Vale Incluyendo la espada Los pantalones Ya está todo ¿No? Sí Vale Lo dejamos ahí Y ahora vamos a dejar Esto por ¿Qué hace el caballo? ¿Qué hace el caballo? ¿Alguien me lo explica Por favor? ¿Qué le pasa a mi caballo? No sé No sé lo que le pasa No sé Está enfermito En fin Vamos a dejar esto por aquí También esto ¿No? ¿No cabe? No cabe porque está esto Fuera Y tú no vas aquí Tú tampoco vas aquí No Aquí no Ni esto tampoco Ni la arcilla Aquí van las cosas interesantes Como todo esto Ah No puedo meter el cobre ¿Por qué? Porque hay mármol Vale Lo ordenamos así Eh Las hélices No, 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 no Fuera Aquí Vale Vale Todo correcto Y todo guay Bien En este de aquí Vamos a dejar esto Y ya está ¿Y esto por aquí? El azufre Va Luego lo buscaré Me falta dejar esto Mira el caballo Que mono Que me siga Allá donde voy Es que tiene hambre Tienes hambre amigo Tienes hambre Tienes hambre Toma Come Vale Vale Voy a tirar esto Que tengo por aquí Vale Eh Ahora Perfecto Bueno pues vamos a La cueva ¿No? ¿Dónde estaba la cueva? No lo sé Creo que estaba por aquí ¿No? Creo que sí Creo que estaba por allí Sí, por allí Creo que sí No sé Voy a cotillear A ver dónde está Sinceramente Este no era mi plan Para este gameplay Pero bueno No pasa nada Me parece perfecto Vamos a probar el daño De la espada Circonio El caballo se queda fuera Perfecto Mirad Mirad el casco Mirad el casco Esto ya es otra cosa Esto ya es otro nivel No No digáis que no Hombre Esto ya es nivel Un poquito mejor Que el que tenía yo Bueno un poquito mejor No mil veces mejor Porque vamos Tampoco alumbra tanto Por cierto eh Alumbra Para verte Pero Tampoco es algo que digas Joder Cómo mola Cómo mola Pero sí sí Me mola Me mola Vamos a ver la cueva A ver cómo es por aquí Que yo por aquí No la he visto Ni he mirado Ni nada de nada Pues tampoco hay tanto eh Aquí tenemos Circonio Más circonio Todo eso hay que cogerlo eh Antes de irme de aquí Hombre No lo puedo dejar ahí No 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 se puede quedar ahí Más el circonio Que lo vamos a utilizar Para varias cosas Entonces Lo necesitamos Sí o sí Y el caucho Tengo que ver De dónde saco el caucho Porque claro Sería interesante Sacar caucho natural La verdad Anda A ver cuánto daño Me haces Bueno Resiste bien los golpes Mirad el poco daño Que me ha hecho Más circonio aquí Lol Mirad el daño Que me ha hecho Mirad el daño Que me ha hecho Casi nada Oro Dime que es oro Es oro Es oro Encuentro oro No me lo creo He encontrado oro Interesante Vale Me da ese golpecito La espada hace daño Lo deja como atontado También por cierto Me he dado cuenta Que lo deja como atontado Los golen que hay allí Ahora veremos para allá Vale Y este color Interesante No, no, no La pared Es roca Vale, vale Es roca Me estoy asegurando Que sea roca Y no sea circonio Vale A ver A ver A ver Aquí hay mucho Tío Hola Pero por qué No No, a ver Yo sé que puedo resistir golpes Pero tampoco Os rayéis la cabeza Vale O sea Ah, que no podéis subir En serio Vale Interesante Que no podéis venir Y no os puedo pegar Desde aquí ¿Verdad? No, no Mucho golpe Mucho golpe Mucho golpe Mucho golpe Uh Uh Venga Veo un poco más Veo un poco más Vale Uno fuera Hostia Quitan bastante Los golems estos ¿Eh? Rojizos Joder Vale Fuera Uy, uy, uy Los lobos Se preparan para hacer un ataque Se están coordinando Se están coordinando No, no Sí Ese sí que me ha hecho un ataque No, no, no Uh Uh Menos mal, tío De verdad Me mataban O sea No quiero decir nada Pero Me mataban Yo solo voy a decir eso ¿Vale? Me mataban Me mataban Vale Tengo que coger ese cristal Menos mal Que me he traído madera Drede Me he traído madera Drede ¿Eh? Para hacer aquí nuestra A ver ¿Cómo lo hago? Desde aquí, ¿no? A ver Así Pues aquí mismo Era más fácil Traerse el material justo Para hacer una escalera Y luego quitarla ¿Eh? Que hacer esto En serio O sea Pones un poquito ahí Te ponen la escalera Y ya está La próxima me traigo una escalera ¿Vale? A la próxima Me voy a traer una escalera En serio A la próxima me traigo una escalera ¿Eh? Para subir por aquí Y ya está Vale Porque es que ahora No es solamente subir hasta aquí Es que ahora tengo que subir ahí Tengo que subir ahí Y no mola No mola Pues ya tengo todo La verdad Ya he cogido todo Nos podemos ir de aquí Creo que ya hemos visto La cueva entera No lo sé No estoy seguro Creo que no No lo sé Vamos a mirar Sí, de arriba he cogido todo Menos aquel azul Había un azul por ahí Que ese no lo he cogido Pero he dicho Venga va ¿Qué más da? No ¿Qué más da? Por uno que no coja Azul Por eso que no coja Por eso que no coja No pasa nada Vale Ese lo voy a dejar ahí Para la próxima vez A ver qué hay por ahí Aquí tenemos el oro Por cierto No voy a coger eso Tenemos el oro Que me parece muy interesante Me parece muy interesante Aquí coger el oro ese Como sea Y cogerlo Bueno, como sea Vamos Vengo Empiezo a acabar un poquito Y lo tengo Sabéis Pero eso Que hay que cogerlo Y cogerlo Lo dejo ahí Pero tenemos que cogerlo Vale Vamos a ir por aquí A ver qué encontramos Aquí tenemos Zirconio Hostia Es que esta isla Me mola esta isla Así que vale la pena Venir Y arrablar con todo Mantima Aquí no hay nada Vale Mantima un poco Porque aquí no encuentro Nada Ah Que no lo puedes coger Ah Vale Ahora Digo Hostia No puede ser Estoy ahí saltando En plan de Y no lo coge Bueno pues Ya está todo mirado Está tan mirado Que no quedan bichos Ni quedan nada Ya nos podemos ir de la cueva Lo único que tenemos que hacer aquí La próxima vez Es coger todo el zirconio Coger el oro Y ya está Porque bichos no hay Ya hemos matado a todos Y oye me parece Estupendo Me parece estupendo Y el equipo va genial O sea Si no llegase por el equipo Yo estaría más que muerto Me falta saber Donde Donde consigo el caucho Vale Se supone que Tiene que ser de los árboles En teoría Vale En teoría Pero Veremos A ver Voy a cortar este árbol A ver que sale de aquí A ver A ver A ver Que sale Pues No veo yo Que haya caído por aquí Caucho No veo yo Caucho Tendré que seguir intentándolo Si Con otros árboles A ver A lo mejor Con otros árboles Por ejemplo Con el rojito ese Aunque son iguales Pero yo que sé A lo mejor Vale Aquí tampoco sale caucho Sale piedra Sale resina No He visto porque hay resina Creo que aquí he visto resina A ver Bueno está ahí Lo que pasa es que no lo coge el juego Cuando lo abro así no lo coge Aquí está Resina Pero caucho Como tal No No hay No No encuentro No encuentro Sinceramente De aquí no creo que salga Ni de coña O si Ah no Semilla Es una semilla Ya me hayas ilusiones Mira que chulo Se va corriendo Sabía mis intenciones Seguro Hasta aquí gameplay de hoy El próximo día Tendremos hacer más cosillas Como conseguir el oro De ahí Bueno solamente Tenemos que cavar Y ya está El oro Y Quien más Y el circonio Y creo que nos podríamos Ir a A navegar A ver que otra isla Nos encontramos O bien sea por aquí O por aquí arriba Me tienen asco Esto de aquí Que no sé que ha pasado ahí Pero a lo mejor es que haya algo No lo sé No lo sé Habrá que comprobarlo ¿No? Y estoy súper contento Con el nuevo equipo que tenemos Me falta crear El hacha De circonio Y el martillo Bueno Y lo que podamos crear De circonio A ver Dejadme ver un segundito Que bien Que bien No puedo crear Vale Porque me falta cogerlo Vale 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 Entonces podríamos crear El hacha La lanza Y el martillo Y con esto Vamos a estar ya Todo ya Genial En fin Lo dicho Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejadme un like Compartir Si no os hacéis Suscribiros Para estar dando mi contenido Deseo apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Jack Cuidado So